Y por eso ya estamos en línea con uno de las autoridades allí, de Defensa del Consumidor. Hablamos de Daniel Pérez, que muy gentilmente va a hablar con nosotros. ¿Cómo le va, Daniel? Buen día. Hola, buen día, Mauricio, para usted, para todos el equipo y para la gente que nos está escuchando. Muchas gracias, Daniel, por esta comunicación. No, por favor. Bueno, habrá escuchado la introducción, prácticamente es trasladar una situación que plantearon desde Amada de Casa del País, en una entrevista que hicimos para hablar de la inflación, nos encontramos con que ellas tienen un relevamiento en el que detectaron aumentos de precios que no van en justificación con la inflación. O sea, el aumento por la inflación está, pero además de eso, ellas dicen que detectaron aumentos que son casi especulativos, o el famoso por las dudas, o prefiero no vender la mercadería a después no poder reponerla. ¿Qué lectura tienen ustedes desde Defensa del Consumidor? Bueno, nosotros en ese sentido, te comento, si bien todos sabemos que el índice de la inflación, la inflación del mes de mayo de un 5% más, esto fue de estos días que nosotros pasamos en la provincia de San Juan con todos los autoconvocados, los aumentos de los salarios, coinciden también con el aumento ya estipulado, recuerden ustedes, de los precios cuidados, que desde el momento que acá en la Argentina se lanzó precios cuidados para el año 2022, se habían estipulado tres aumentos en diferentes etapas del año. Este último aumento fue en el mes de junio, que alcanzó un 2,5%, que es lo que nos lleva a nosotros a controlar, porque vos ahí muy bien hiciste una pregunta, ¿cuál es la responsabilidad o la tarea de Defensa del Consumidor? Bueno, nosotros en ese sentido tenemos el control de todo lo que son los acuerdos de precios acordados desde Nación y también de los acuerdos generados desde la provincia. En este sentido, en Precios Cuidados, que son los 1.300 productos, si mal no recuerdan, son los que están en las cadenas nacionales que tienen asiento en la provincia, que esto es Carre, Furbea, Libertad, el Chango Más. Bueno, estos productos sí nosotros tenemos el control sobre los mismos, el cual luego del aumento, el 2,5%, que yo creo que por ahí ama de casa cuando dice que se produce una remarcación de precios, se refiere a esta modificación de los precios, se está cumpliendo, nosotros estamos controlando todos los días en este sentido. Ayer hemos estado en gacha, ya les voy a comentar también haciendo un control de precios. Claro, pero ustedes controlan Precios Cuidados. Claro, Precios Cuidados, lo que son los 1.300 productos. Ama de casa, lo que marca es que Precios Cuidados han notado ellos faltantes. En el resto de los productos es donde han notado aumentos, remarcaciones que son injustificadas. Bueno, ahí en el tema con Ama de casa, yo la verdad que sé que realizan una muy buena tarea. Nosotros estamos en permanente contacto con la Presidenta y con diferentes responsables de cada departamento. Por eso a mí me genera sorpresas que no se comuniquen con nosotros y que no denuncien esta situación. Pero Daniel, sacame una duda, por favor. Sí, sí, sí. Ustedes van a controlar o pueden controlar estos precios que son parte de los acuerdos. Ahora, si Mauricio... Otro producto. Mauricio y yo somos competidores en distintos supermercados, dentro de un barrio. Pero yo decido aumentar el precio del aceite y poner a 700 pesos el litro y medio de aceite. No hay contención tarifaria. Ustedes no me pueden decir nada, ¿no es cierto? Bueno, hay un tema que es muy buena la pregunta porque es la duda que se genera en todas las personas. Nosotros no podemos intervenir en el tema de los precios por la libre, la ley de la libre oferta y de demanda. Ahora bien, está la ley de lealtad comercial, que cuando nosotros se denuncia un producto que irrisoriamente sube el precio, como vos estás diciendo, por ejemplo, vamos a dar el ejemplo del aceite. En la mayoría de los casos el aceite como máximo puede estar en 300 pesos. Si nosotros, viene una persona, Mauricio Batano, usted y nos dice, mira, en tal negocio están vendiendo el aceite, 600 pesos no pueden vender a 600 pesos. Y si nosotros intervenimos, porque sí hay un aumento muy fuerte. Entonces nosotros pedimos explicaciones de él. Porque si bien la persona tiene derecho a vender en el precio que ellos consideren... Pero ahí lo dijiste vos, Daniel. Ustedes le dicen por qué lo estás vendiendo a eso, pero vos lo podés sancionar al comerciante. Porque yo te voy a decir, es mi negocio y yo lo quiero poner a 600 pesos. Pero no cualquier producto. Ellos pueden intervenir en los productos que están bajo un acuerdo, como es Precios Cuidados. En el resto, y hay una ley de oferta y demanda, cada uno hace lo que quiere. Y usted no tiene que comprarlo o no comprarlo. Exactamente. Bueno, ahí lo que nosotros, aparte, lo están explicando muy bien ustedes. Nosotros no podemos multar porque tiene derecho el comerciante de venderlo. Lo que sí, vamos a informar y sí vamos a denunciar ese local, diciendo que están vendiendo un precio que está por arriba de todo lo que se podría llegar a fijar. Existiendo, ¿no? La ley de oferta y demanda. Daniel, yo me voy a poner en abogado del diablo y voy a jugar para los supermercados. Yo te contesto a vos, Defensa del Consumidor, y acá a la mesa. Bueno, nosotros estamos colaborando con el país porque hay una realidad que pasa. Yo pongo una oferta de un producto y vienen comerciantes de barrio, me llevan todos los productos y se los venden más caro a ustedes. Por eso yo limito y vendo dos unidades o tres unidades por persona. Bueno, eso sí, eso es otro tema que sí está pasando en alguna oferta, porque muchas veces nosotros hemos notado esto. Por eso cuando el consumidor va a algunos mayoristas o supermercados nacionales, está este límite de compra, porque también es una parte que también hemos impuesto nosotros en algunos productos que están por debajo del precio cuidado, que en San Juan se da mucho. Eso también quiere hablar en San Juan se da mucho, que hay muchos productos, sobre todo los mayoristas locales, que están por debajo de los precios cuidados. Es por eso que la provincia firmó, Mauricio, los precios máximos de referencia, que son 21 productos, eso es un acuerdo provincial y se está cumpliendo. Nosotros ayer hemos estado en la racha y se cumple esto. Son 21 productos, en el cual uno es para cereacos, que es la premezcla, y ahí tienen unos precios de un acuerdo cerrado de la provincia con los dos mayoristas locales, que es Cabral y Cadena América, más Jaguar, que es un mayorista nacional. Esos productos sí están, son productos máximos de referencia. Aquí significa que es un valor a tener en cuenta por el consumidor, puede encontrar ese mismo producto más barato, como lo puede encontrar un poquito más caro, pero lo que tratamos de hacer nosotros es decir, miren, en estos comercios que participan del acuerdo, va a encontrar el consumidor estos productos, lo pueden adquirir. Tengo un comentario más en esto. Precios Cuidados dicen que no hay faltante. Sí. Yo la vez que voy a un supermercado veo el cartel de Precios Cuidados y no hay productos en la góndola. Bueno, ese es un tema de negocio. Hay una engaña pichanga acá. Sí, bueno. No, no hay faltante, sí tenemos el producto, lo que pasa es que no damos abasto para reponer. Y acá la engaña pichanga es, bueno, yo me demoro un poquito en reponer y en el mientras tanto cada 10 clientes, 6 compraron el producto de al lado porque eso se terminó y se van. Tal cual. Y esto es una metodología que subestiman al cliente, pero pasa y la gente sigue comprando. Bueno, esto, yo te voy a comentar algo. Nosotros aparte de tener las funciones que obtengan de Defensa del Consumidor, soy aparte del Vicepresidente primero, que es el Consejo Federal del Consumo. Nosotros las provincias, y esto les voy a hacer sincero a ustedes y a los consumidores sobre todo, hemos notado que no es una medida fuerte para combatir la inflación. Es por ello que nosotros a fin de mes, ahora en julio, nos reunimos nuevamente porque vamos mucho más fuerte en las provincias con nación para decirles que tienen que, si queremos ganar esta guerra que dijo el presidente contra la inflación, directamente vamos con gran esa guerra, o sea, con medidas fuertes, tenemos que intervenir en el proceso evolutivo del precio, no muchas veces cuando ya el precio está en dos o en dos o en dos. ¿Y cómo haces? ¿Podés poner un ejemplo concreto? Mirá, nosotros consideramos, hemos estado hablando la otra vez con representantes ahí de Defensa del Consumidor de Santa Fe. Ellos nos contaban a nosotros que, por ejemplo, para dar un ejemplo, el litro de leche de un tambo en Santa Fe, el productor lo está vendiendo en 45 pesos. ¿Cómo puede ser que en la góndola te llegue a vos cerca de 200 pesos? Nosotros consideramos que hay terceras personas, muchos intervienen en el proceso, que muchas veces son los que intervienen, son los mismos generadores de precios, o sea, son las mismas caderas nacionales que muchas veces intervienen con un montón de datos que influyen sobre el precio, aparte también de todos los impuestos que se ponen del Estado, pero no son tantos en el estudio que nosotros hacemos, los impuestos y las retenciones... ¿Vos decís que es la misma empresa que arme una cadena? Sí, es una empresa fantasma. Estamos convencidos que esto está pasando. ¿Y esto tienen pruebas? Tenemos pruebas, estamos trabajando, vamos a hacer un informe muy fuerte, como te digo, desde COFEDEL, porque nosotros consideramos que los puntos de control, los puntos de control, no en góndola, tienen que estar desde el momento que el producto sale del productor. Recuerden que nosotros contamos con AFIP, quienes pueden, nosotros tranquilamente podemos controlar durante ese proceso evolutivo el precio. Yo creo que tenemos que implementar otras medidas, porque ir sobre los precios que ya están en góndola o tratar de sellar precios cuidados con marcas, que todo lo que se hace es precios cuidados con marcas, es difícil porque pasa lo que ustedes me están diciendo. O sea, yo soy una empresa grande, te he hecho el aceite, el cocinero en tal precio, el precio cuidado. Pero después te salgo, te salgo un montón de aceite cocinero A, cocinero B, cocinero C, y no te cumplo con el que te firmé, que es el cocinero A, ¿me entiendes? Y sí tengo de los demás. Entonces ellos mismos juegan con el tema de los precios cuidados. Y tenemos nosotros contras, pero es difícil esto. ¿Y esto que ustedes van a denunciar? ¿Va a haber una denuncia formal o solamente un informe que le van a elevar al gobierno nacional desde el COFEDEC? No, va a haber una denuncia formal. Aparte del informe que vamos a hacer, va a haber una denuncia formal. Además, queremos las provincias tener mucho más participación, porque muchas veces, y esto me duele un poco decirlo, esto ha pasado siempre, ¿no? Con el anterior, con el anterior, con el anterior. Se fijan precios, acuerdos, pensando mucho en Buenos Aires y Capital Federal. Y se hace difícil para que las provincias puedan cumplir, sobre todo aquellas provincias que no son productoras de alimentos. ¿Cómo hacemos? ¿Y tienen propuestas? Un montón de cosas. ¿Tienen propuestas además de esto? Tenemos alternativas, tenemos alternativas. Nosotros desde San Juan llevamos una alternativa muy buena. Nosotros les decimos, ¿cómo puede ser que nosotros en San Juan podamos cerrar? No, no siendo una provincia productora de muchos alimentos, podemos cerrar con cadenas nacionales, con cadenas provinciales, perdón, precios, acuerdos que estamos tratando de controlar. Tratamos de sellar con productores, en el caso del acuerdo sellado con frutas y verduras. Recuerden también que hemos sellado un acuerdo de precios con chacinado, que en este sentido la Secretaría de Industria y Comercio se está moviendo muy bien. ¿Cómo desde San Juan es lo poco que nosotros podemos hacer con el precio? Estamos interviniendo. Esa intervención la pedimos que también se haga desde Nación, pero no ya en Góndola, sino mucho antes de llegar a Góndola. Daniel, ¿dónde va el sanjuanino si tiene alguna denuncia que realizar o cómo reclama algo que no esté bien en esto que es Precios Cuidados? Bueno, en este sentido, para no dejar pasar esta parte que vos me estás preguntando y que dijo Mauricio, cuando una persona va a una cadena nacional con asiento de la provincia y busca Precios Cuidados y en ese momento no encuentra, son temas a denunciar. Esto también es lo que nosotros decimos, amas de casa. Que nos denunque, que nos digan a nosotros dónde se está produciendo su faltante, qué está pasando. Recuerden que nosotros no tenemos un cuerpo de inspectores porque estar en cada negocio es imposible. Tratamos de hacer lo que más podemos. Vamos a ir mostrando en Sache, como les contaba, visitamos los departamentos, también no descuidamos los departamentos. Son temas a denunciar. Pueden denunciar directamente por la Oficina de Defensa del Consumidor, que para esto, recuerden que a partir de enero de este año se inauguró la parte nueva de Defensa del Consumidor que está en planta baja del Centro Cívico, que es una parte amplia para que la persona pueda concurrir, pueda sentirse cómoda, pueda hablar con nosotros, pueda comentar si tiene alguna dificultad, si es objeto o no de denuncia. Puede concurrir de 8 a 14 horas, no hay ningún inconveniente. Puede llamar al 0800-333-3366 o en nuevo bot del Ministerio de la Producción, que esto es muy importante, que es un número de WhatsApp, que es el 264-459-2201. Ahí directamente usted con el solo hecho de poner ola en el WhatsApp y automáticamente le da un montón de opciones, que si bien una de las opciones son las líneas de crédito del Ministerio de la Producción, el asterisco número 2 es Defensa del Consumidor. Una vez que usted entra a Defensa del Consumidor, puede exponer su situación. Si usted quiera hablar directamente con quien le habla o con Juan Santazani, hay un asterisco para comunicarse con nosotros, para hacer un... Están todas las herramientas para eso. Están todas las herramientas para que estemos controlando y nos avisen a nosotros donde intervenir. Daniel, vamos a seguir atentos a eso del COFEDEC, porque la verdad que es un gran título que nos acabas de dar y la ilusión de los sanjuaninos detrás de esa presentación, porque compartimos lo que estás planteando, que son cambios de fondo neurálgicos. Y basta de hacer parches porque así estamos con tantos parches. Muchas gracias por esta comunicación, Daniel. Por favor, gracias a ustedes y para cuando ustedes necesiten estamos para atenderlos. Muchas gracias, que tengas un gran día.